Tú le dirás a todos que esto solamente fue un gran error. ¿Eh? ¿Amigo? ¿Amigo? Solo quiero decirte que aunque trataste de eliminarme, la venganza no es un concepto que practicamos en mi planeta. Oh, qué bueno. Pero no estamos en mi planeta, ¿verdad? No. ¡Está bien! ¡Vamos! ¿Quieres pelear contra mí?